¿Qué onda raza? Pues aquí invitando a toda la gente a este show en memoria de Reyes Santiago. Así que toda mi raza va a ver buena onda, va a ver cotorreo ahí si quieren aportar de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Este sábado mayo 28 en el Supply and Demand. Ahí va a ser la donación de 10 dólares, support, support. Ya saben, en el 2500 East Anaheim Street, Long Beach, California. Luego postal 90, 84, Supply and Demand. Va a estar tocando un mix muy fregón. La neta va a ver muchas bandas en homenaje a este chavo que ya falleció, ya está en mejor lugar. Y la verdad fue una tragedia. Espero que toda la gente aporte con su donación. Y aquí en Serenity Vlogs también vamos a hacer este vlog. Vamos a tocar musiquita de ánimas, de rabia. Tenemos música de otras bandas de alrededor de España, Brasil, México. Así que espero que no se vayan de este cotorreo. Es un cotorreo y es aparte un show en memoria a este camarada Reyes Santiago del área de Long Beach. Una pérdida para la escena de la música. Espero que la gente oiga este podcast y se conecte a serayaoriginalsingia.gmail.com Ahí puedes mandar tu información si eres una banda. Si quieres que metamos tu música en los siguientes podcasts, ahí me puedes encontrar. Gracias a toda la gente que me ha apoyado alrededor de los 10 años que hemos hecho esto. Ya saben, nosotros somos totalmente underground Serenity Vlogs. You already know, you know. Gracias. 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 Sugeo, Lastpix, Vaniacs, Lufthanax y así que esa banda que no sé leerlo, no sé cómo se llame, ya me faltan mis clases de grindcore o de pornogore, no sé qué estilo de letra de fan sea eso, un cross, a lo mejor un punk cross, no sé, estamos inexpertos, qué les puedo decir, qué les puedo decir, gracias a todas las bandas la verdad, no se preocupen en el siguiente vlog, vamos a saber cómo se van todas las bandas, así que la verdad se los agradecemos a toda la gente que participe con nosotros, que le cae a las sesiones, ya estamos libres para ir a donde sea, viernes, sábado y domingo, así que estamos en conexión, estamos en sintonía, Seraya NC Vlogs, you already know, you know, muchas gracias a toda la gente, saludos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Compa, lejos en el cauchón Hermanos, nos hemos arrastrado buscando este sueño Hemos dejado nuestro suelo y cambiado hasta el credo Esperamos este momento cada día de nuestras vidas Y hoy se muestra frente a nosotros Y no nos lo aguantan Sotramos en las sombras No nos lo aguantan No nos lo aguantan Los muros caen Las calles arden Y ahora nos temen Ha comenzado una nueva herida Somos la fuerza que te hace gritar Somos la nueva rebelión Ya no escucharemos razones Compa, lejos en el control El control El control El control El control No nos lo aguantan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I would move heaven, hell, and anything in between to get to you. You wouldn't be safe anywhere if I was mad at you. And that's that bull, that's truth. I've went up against people. You could pull a gun on me, and if I'm mad at you, I'm coming forward. You'd have to shoot me to stop me. And if you don't kill me, you're stupid. If it's the next time you see me, I will kill you. You will fall to my run. So this is God, to my mind. You will stop me now. I didn't miss a trail. You were like my king. This is what I see. Here I am. This is what I do. Statistic way of life. That is what I am. Die. Die. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Camino en la basura, camino entre la mierda Conozco de memoria lo que viene a la vuelta No confío en nadie, a golpes aprendí La vida es una mierda, disfrutará No necesito amigos, la traición siempre está ahí Mejor camino solo porque solo aprendí El odio siempre está, el odio siempre crece No sigo tus doctrinas, soy inteligente Camino en la basura, camino entre la mierda Conozco de memoria lo que viene a la vuelta No confío en nadie, a golpes aprendí La vida es una mierda, disfrutará ¡Suscríbete al canal! 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 Las cadenas y sumisos rejetos Somos lume, do inferno, que eso queima, os cabrón Marineros, encallados, luma nueva, de paixón Lumes vastos, la quemada, que ilumina, o no solar Perfes negros, capodetes, hay cultura, y a maldad Somos los porcos, bandereteiros Las noches chaves, cerramos el reino Somos los porcos, bandereteiros A una actriz de reza y jaiteiros Somos dosos, do pensamento Insusentes, do urbano Polvoretas, do maligno, os parrulos, de chatanás A la leira, la que arden, as borriñas, do lebran As frebenzas, e os ríos, os alitre, no somar Treboadas, que empeñizan, eses ollos, o cholar Luma con el pan, da agua fría Que por la fiesta me llegan Somos los porcos, bandereteiros Las noches chaves, bramos el reino Somos los porcos, bandereteiros Saúdan mis tales, cerveza y jaiteiros Somos los porcos, bandereteiros Sipón Llaman o choro, os bronces de Grecia Cobrouse o mar a súa cuota pesqueira Venxe un sorriso, dos beizos da bella Sabe que a morte, ya conja xaneira Quiso primero, vender a súa alma Probou despois, a venderse na cama Solle que daba, vender a súas maguas Das negras noites de dor e de ansia A que cheiramos goscos Dime ti, miña bella A mi cheira, papá A carón da lareira Mira aos ollos, á negra sombra E díscas veces, túrme coberro Viste de negro, escuro e perpetuo E hasta o cacique, tenlle respeto Contra a lenda que non te aldea Non te quixeron pagar un enterro Pincho difunto, que era xanteiro Anda a tocar ás portas do inferno A que cheiramos goscos Dime bella rameira A mi cheira, papá Dixo me hable añideira Dixo me hable añideira Dixo me hable añideira Viste de negro, coberro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no puedo estar atrapado en este lugar! ¡Atrapado en este lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!